Si es que hay gente, ¡es por algo! Está bien, acá es la cosa en la miel. Ahí está. El niño va a degustar toda la comida callejera que viene acá. Esta es una lista callejera. Es más grande que el plato, mira. Que está doblado. Yo me tiré a tener todos los días. Todos los días, un poquito de refresco. Está bien parado. ¿Así? Puedes repetir refresco. Ahí está, refresco ilimitado. ¿De dónde? ¿De la Vallejo? ¿Dónde estudias? A la competencia. Quédense, quédense. Una rata. Una rata. ¡Suscríbanse! Pagamos esos 800 dólares. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy me encuentro en la Universidad César Vallejo. Y he venido a incursionar toda la astronomía que ustedes pueden ver aquí. Para los que quieren recomendarme también más guariques, escríbanme en el Instagram como JulitoTVOficial guión abajo. Vamos a ver si es que es cierto que todos los platillos son deliciosos. Y si es que no, ya les diremos. Acompáñenme. He venido a degustar toda la comida callejera que vienen acá. Está bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Cuánto está el platito? Cinco cualquiera, mi amor. A ver, ¿qué me recomiendas tú? Mira, este es milanesa con ensalada de verduras. Chaufa con broxi. Tajipapa con chaufa y el lomo saltado. Uy, lomito... Hay variedad. Hay copas temperики. Cinco calles. ¿Cuál me recomiendas tu, amiga? Con la sinceridad del caso. A mi, el tallerín verde. El tallerín verde... A ver, dame un tallerín verde. Y lo bueno es que lo vas a sentar, ¿no? Comina de casa... ¿Zají, hijo? Mayonesa de repente Ahí está, muchas gracias Y ahí también ya he hecho el descartable Gracias amiguita Ahí está Ayuda con las cremitas Mayonesa Pero no es mayonesa, creo que es una tártara O será una mayonesa Diferente de preparación Una especial Y ahorita son las doce y media del mediodía Entonces ya hambre Preciso Está muy bien El pollo tiene sabor a pollo al horno Como que va para apoyar algo así Está delicioso A ver, vamos a ver si es que realmente es mayonesa O que será, tal vez tártara Está que lo disfruta Julito ¿Tú le puedes decir algo? Very good Genial, a ver Delicioso Delicioso Está muy bueno Y lo mejor de todo Cada cinco solcitos nada más Ahora nos vamos para la parte de allá Donde hay un grifo He visto que toda esa recta Se encuentra incluida Vamos a probar Sí, para la parte del fondo también hay bastante movimiento Ya vamos a estar yendo por todos lados A ver, vamos a ver que es lo que venden por acá Cremolada ¿Cuánto está la cremolada amiguita? A ver, dame una de tres amiguita Maracuyá, fresa, piña, coco, mango, loco, mango ¿Tu recomendación amiguita? He venido a picar amiguita A mí me dicen Pikachu ¿Cuál es tu fruta? Nada Pica y cremolada Pura fruta Pura fruta No, tiene razón Tiene razón, es pura fruta Seguíte, vale, felicito Está bien Hola, hola, ¿qué tal? Éxitos Luisito sabe por qué la vendió fruta antes Ah, ah En el mercado, todo, todo, todo Y esto es 100% pura fruta Conocedor, conocedor Sabe, sabe Vamos bien A ver, a ver A ver, a ver, a ver El catador Yo me voy por la fresa Pero no jala porque está bien cremosita Y ese es un buen punto Porque estaría pura agua Ahí si no sería cremolada Ay, cremolada Very good amiguita, very good Está rico, está rico Gracias Gracias Chris, salud Ah, va, va Para calorcito, perfecto Por ahí venden más platitos Como los que ya compramos Por acá hay bombitas también Como hoy conocidas Las cachanguitas también De Irán, chicos ¿Cuánto sale la bombita? Dos soles A ver, unas bombitas Dos soles Barato, como las cuales gasto ¿De qué hora, qué hora estás acá, maestro? Sí, una hora, maestro Una hora, mamá Qué rica vida Esa vida quisiera tener Ay, ay, ay Uy Son más carcitos ¿Eso cómo se llama? Miel 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 Especial, especial de la casa Con cariño, con cariño Miel color naranjita Especial de la casa Es secreto, ¿eh? Claro Ahí está, eso no se dice, eso no se dice A ver, vamos a probar la bombita Está bien, ¿eh? Acá la cosa es la miel Ahí está Muchas gracias, señor Muchas gracias, maestro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo está rico Todo está rico Hasta el momento Todo está muy rico Y como ustedes saben Esta es comida callejera Ajá Entonces, dos soles Tres soles, cinco soles No podemos pedir más, pues ¿Dónde más me pidieron? ¿Dónde más? Uy, miren Si es que hay gente Uy, es por algo Entonces, vamos por ahí Vamos a probar Cevichito Cevichito Carretillero ¿Cuánto sale, amigo? A ver, uno de cinco ¿Con aquí? ¿Con aquí? Para que haga la gente Diez macho Uno de cinco que parezca de siete Todos los días estás acá, amigo De quiera a quiera Acá estamos de la mañana Está bien, está bien, amigo Todo el día cevichito para la gente ¿Cuántas vistas vamos? ¿300 mil? Está bien, también Llegamos de millón ya ¿Millón, millón? Cevichito Carretillero de cinco soles Cevichito de pérdita Pota Con su camotito Su chicharrón de pota Canchita, cebollita Choclito ¿Qué más puedes pedir por cinco soltitos? Si tiene gente Es por algo Ustedes ya saben Entonces vamos a confirmar ¿Por qué es que tiene gente? Le pedí un cevichito de cinco soles picante Y el picante está en su punto No excede No está muy abajo Está en su punto Es por algo que tiene gente Y miren Ahí viene más gente Todavía le gusta su cevichito No le dije Como le digo Ya acaba de venir más gente A ver Luisito ¿Qué tal? Uy, el cevichito Vamos a probar Ay, ay, ay Cevichito de cinco soles Carretillero Lo veo feliz Lo veo feliz El chicharróncito Uy, me olvidé de probar el chicharrón Está bien, ¿ah? Falta que le dé el secreto nomás Y abras tu puesto Con eso ya crece, creo Delicioso Y bueno Como yo siempre digo Sí Que hay gente Es por algo Acá está la Universidad de César Vallejo El grifo Y en la misma esquina Se encuentra El cevichero carretillero Delicioso Uy, yo acabo de ver El rico brosher ¿De cuánto sale? De ocho De ocho Ocho, mira ¿Qué empresa de ocho? De ocho es la guita De la izquierda Y de nueve ¿El pecho? De la izquierda A ver, dame una presa de ocho ¿Con qué sale brosher? Arroz chaufa, papa y ensalada A ver, dame con toitito, amiga Con toitito Bien despachado Arroz chaufa Como para tu cacherito ¿Sorprendido con arroz chaufa? Mayonesa Salsa gold Esta es una lista callejera A ver ¿Qué es amigo? Cuatro ¿Tiene gente? Es por algo A ver Julito El momento de la verdad A ver, vamos a probar la papita Papita con todas sus cremas Uy Esta caliente Me gusta Porque recién la han preparado Les voy a ser sincero La comidita tiene sabor a casa Amigos El chaufita Es lo especial Y la papita frita Ustedes saben que son Solo papitas fritas Uy La galletita Acá la cosa Es el bróster A meterle otro Otro pedacito más A ver Acá la cosa Es el pollito bróster Está delicioso Delicioso ¿Será verdad lo que dice Julito? Sí Es el pollito bróster Mmm 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 Uy Para chuparnos los dedos Qué rico ¿Tiene razón Julito? Está buenazo la verdad ¿Para qué? Es el pollito Adictivo 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 Volvería yo por el pollito Sí Vamos a probar las papitas Con todas las cremas Mmm Tenías razón Julito Tiene un sabor a casa Y esa papita Está bien suavecita Y lo más importante El pollito Mmm Súper delicioso Hemos acabado de comprobar Todas las comidas Que vienen allá al fondo Ahora nos vamos Hacia la puerta principal De la César Vallejo Para el otro lado Por si acaso comentarles Que afuera de la Universidad César Vallejo No solo venden comida Sino también venden Ese tipo de artículos Como lladeritos Monederos Carteras Y muchas cositas más En poca palabra ¿Aquí hay negocio? Acá hay negocio Negocio ruidoso También visitoría Porque hay esto Que venden collarcitos Por allá abajo Y anillos Y también pueden encontrar De esta manera Así que te van a vender Tus tuppers Como compramos Al iniciar el video A 5 soles Es todo muy bueno Sí A 5 soles A mí me gustó Y tal vez tienes tus clases De nuevo en la Universidad César Vallejo Y tienes que volver A ingresar 5 soles Yo creo que está bien Pueden ver amigos Hay personas Que tal vez salen Y no lo van a regresar A tiempo Entonces piden para llevar ¿Qué venden? Una rata Una rata Ya estamos acá En el otro límite La Universidad César Vallejo Vamos a ver Que podemos encontrar acá Señor ¿Cuál es su pancito? ¿Cuál es el pancito? A ver Dame un pancito ¿Qué le pongo casero? A ver Échame su recomendación Hay una es a que Chiqui mostaza Todo Ahí está Todo ¿Qué le pongo? Dale un poquito Nada más Para el gusto Ahí está 2 por 5 2 por 5 Ahí está No bonito Porque estamos picando Por todos lados Amiguitas Gracias Ahí está El pancito con su pollito De silachado Su cremita Papita de salilo Y su lechuga ¿Para qué más? Ya señorita ¿Para qué más pedir? Ya Ustedes saben Hay comida Hay comida Hay comida Y su lechuga Ensaladita de fruta ¿Cuál es la ensalada? Un vasito Y en táfera 5 Con su cereal A ver Una vasita Venidita Por favor La fresa ¿Fresa? Después Algarrobina A ver Por favor Echale todo Vamos a comer Esa ensaladita de fruta Porque Ya es hora Ya de la dieta Por fin Algo saludable Algo saludable Provecho Provecho Chocolito Ahí está Bonita presentación Lechosa Algarrobina Con cariño Tiene su yogurcito Y sus frutas variadas Gracias Ahí está Ahora vamos a probar Tiene su vita Fresita Si no me equivoco Es mango O durazno Manguito A ver Su yogur con salgarrobina Aquí mezcladito Qué rico Estás que lo disfrutas Y lo mejor de todo Es que es saludable Ya mucha grasita Ya Ahora vamos ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Las frutas siempre son deliciosas Nunca tienen pierda Ajá Y son frescas Son frescas Pero sí Ay, pero a ver ¿Qué tiene? Tiene sandía, Julito ¿Sandía? Sí ¿Sandía? Esa es nueva para mí Ahí te lo sacamos Ahí te lo sacamos Es el nuevo En mi diccionario gastronómico Ahí te lo sacamos Oye, oye También estás sacando otra cosa Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar acá? ¿Cómo va la parrilla? ¿Cuánto está Cedito? Oye, papá Con arruinito, papita e insalada Muchos zules El precio del bróster Sí, soy joven Natural Natural Eso sí, eso es cierto Comida sana Con papas, ampuselos e insalada Ay, ay, ay Qué rico Cedita, a ver Me vas a dar uno de ocho La más grande, por favor Bien, ¿eh? Está bien, maestro Que hay que hay cariño Bueno, mamita Ahí está Fresaza A ver, se ve que el pariño El aceite es grande Más grande que el plato Más grande que el plato Es más grande que el plato Se ha doblado, tía, la presa Ahí está Qué rico Calientito Recién salió de la parrilla A ocho solcitos No, mamita Todo para, mamita Tienes que me vaya corriendo Está bien, ¿eh? ¿Buen esto? Está delicioso, mamita Dejame felicitarte, ¿eh? Está bueno Con el sabor a casa Qué rico ¿Quieres probar, niño, please? Saca la lengüita Para que nuestros amigos vean Que es más grande que el plato Ajá, que está doblado Creo que se cuelga Buenazo, mano De una, ¿no? ¿Se siente? Está muy rico Todos los días Yo me tiraría todos los días No, le doy a pollito A la plancha Normal, normal Y aparte Es de la plancha Sí, eso sí Eso sí Buenazo Porque yo creo que un pollito A la plancha Tiene mucho menos Brasita que un bróster Eso sí Déjame en los comentarios Si es que me estoy equivocando Igual Uy, una presaza grande Como me encanta Frente, defrente la presa Bien, ¿eh? Ay, ay, ay Delicioso A ver, vamos a probar el arroz Con su cremita Te doy linda y comida Maestro ¿Sabes cuánto costará Tiene publicidad? Tiene que ser $1.800 ¿$1.800 por cuánto tiempo? Ah, ya alquiler Ajá El material está $800 Ah, ya El alquiler ¿Te cobran pensable? ¿Mensual más o menos cuánto? $800 $500 ¿Mensual? ¿Mensual? Ah Creo que pongo el canal de YouTube ¿Ah? Suscríbanse Pagamos esos $500 $800 ¿Cuántos likes? 50,000 likes Si llegamos a este video 50,000 likes Y lo pago Lo hacemos Sí o sí Como sea A la fuerza Me endeudo Ah, libros también Por si acaso Para el conocimiento Siempre es bueno Crecer el conocimiento Es como que comida Para el cerebro Acá veo combinado Buffets Comida de pegoña Acá sí puede ser Un buen punto ¿Estás? ¿Cómo es nuestro? Arroba, salladín, chafainita Su guacaina Su cevichón Ay, ay, ay ¿Por cuánto? Sale de 5, 7, 8 Compresa A ver, uno de 5 A probar Ahí está Uno de 5 Para el ingeniero Ahí está Ahí está Ahí está Acá la tienen con cariño Amigos Ahí está Como ese El ingeniero de YouTube Ahí está Como ese Es muy agradable Y nutritivo ¿Y ese platito ¿Cuánto me cuesta? Barato 8 soles Y viene con su agüita Con su fresita Hasta con fruta ¿Sabe de acá? Con todo Con todo Un fruto de 8 metros ¿Cómo se ve? Viene hasta con fruta Acá viene de todo Tiene tallorines Arroz Acá le ponemos El hierro Que es la chafainita Aparte su fresita Una pierna derecha La vamos a poner acá Y su rica guancaína Y por acá pasamos Al ceviche Ahí está Si no le gusta No paga Ahí está A ver maestro Ahí pruebe Está bien maestro La receta de años Pero siempre dicen maestro Si hay gente Es por algo Ahí está Ahí está Uy 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 ¿Cómo se llama? Buffet rico rico Ay 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 No le gusta No paga Doctora Qué rico A ver A ver Delicioso maestro Gracias Y también viene con su frutita Ahí está Si no te llenas O si no pa más rato Ahí está Con tu frutita Y su refresquito ¿Ya qué más puedes pedir? 8 soles Que está bien pagado ¿Ah sí? Puedes repetir refresco Ahí está Refresco ilimitado Cuánto cariño aquí Bien tanqueado te vas acá Qué buen combinado Listo Gracias maestro Bueno maestro Bueno Gracias Bueno Está bueno Y como ya saben amigos Ahí ya Maestro Maestro Acá está todos los días ¿De qué hora a qué hora? A partir de las 8 y media de la mañana ¿8 y media de la mañana ¿Hasta qué hora? Hasta que se acabe el buffet Está bien Siempre van variando los platos Todos los días se varían los platos Está bien La llapita de refresco Siempre Todos los días Todos los días A ver llapita 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 Para decir si es cierto Ahí está Gasolina premium Luisito no para la mano ¿Cómo me voy a poder resistir a este platos? Es imposible Buffete económico Desde 5 soles Eso me sorprendió Más su vasito Y su frutito Uy ya para qué más ya Ahí está la gente Está la gente positiva ¿De dónde? ¿De la Vallejo? ¿Dónde estudias? A la competencia Ya por ahí también estamos próximamente con una comida callejera en el UTP ¿Ah? Dejamos por la parte de atrás el buffet Ahora nos vamos hacia el extremo de la Universidad UCB Y como les comentaba amigos que acá también venden bisetería Ahí está nuestro amigo Venden los pollares Los sandíos Acá venden en una combi se podría decir Bueno es una combi transformada Venden lo que es pollitos brosters, salchipapa Pero ya hemos comido grasita Ya me siento un poquito Sí ya Bien tanqueado Acabo de encontrar un lugarcito caleta Donde puedes encontrar menú Ala puede ser su menú ah Creo que es hasta el fondo Luisito ¿entras? Sí Julito comprobado es un restaurante Sí Luisito ya acabo de leer ya Restaurante Chamita Uy la grasita Comía en la selva ¿Cuál está el anticucho? Dos a veces A ver mamita dame uno Comida de la selva Dos soles me dice ¿no? Y ¿cuánto es esto? Dos soles A ver Los dos ¿ya? Uno de acá Y uno de acá A ver también A ver también Gracias mamita Gracias Con cuatro solcitos fácilmente hago mi cena A ver ¿Qué tal? Mmm Mmm En realidad así tal cual Es un plátano a la parrilla Y su chorizo ¿no? El chorizo también es a la parrilla Uy Cecilita Mmm Echale ese A ver Echale, échale Uy, uy, uy A ver vamos a hacer con esta ¿Eso pica? Sí, sí puedo parar A ver dale Mmm Le dan un toque Le dan un toque Sí, le dan un toque Mmm Mmm Vean con el cariño Que rico plátano Uy ya no ya Me ha gustado El chorizo que rico Que delicioso Está muy rico ¿Y sabes que me acabo de acordar? A dos soles nada más Ya acabo de llegar al límite de la universidad Me encuentro acá en el paradero San Luis Si es que no me equivoco Acá al frente se encuentra la universidad UTP Como pueden ver ya venden acá frutas Venden lo que es Plátano frito Jocamotito frito Y también encuentran un tambo que está lleno de gente Y hay cevichito también Cevichito, mira ya Cevichito carretillero impaltable Qué buena incursión gastronómica nos hemos dado la verdad Todo me ha gustado Delicioso Y bueno amigos Así terminamos Un capítulo más en su canal de YouTube favorito La verdad la comida estuvo buena Muchas de ellas tuvieron sabor a casa Otras también estuvieron muy buenas En realidad por el precio No podemos decir nada No podemos criticar Como pueden ver Hay personas aquí que trabajan Y de manera humilde Siempre se llevan un pan a la casa Todo está muy bueno Sin mucho más palabreo Nos estamos viendo en un próximo video No olviden que hay un reto Si es que llegamos hasta los 50 mil likes También no olviden suscribirse Compartir este video Y activen la campanita Marcando la opción toda Sé que es mucho pedir todo Pero cúmplanlo Chau 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 Chau